Su ilusión es cantarle al Perú Y en cada melodía nos demuestra que el folclor nacional late más vivo que nunca ¡Un, dos, tres! ¡Yarita, provee! Cuando tienes éxito, ¡pumientemente! Las palabras sobran, los hechos te muestran, ¡te lo dice! Es Mary Tu dulce, señorita Y los dulces del amor Porque la innovación es del gusto Miento, llanto y dolor A tu lado es lo que yo viví Te enviabas, te burlabas de mí Despreciabas el cariño que te di No me pidas volver No quiero más sufrir Lo que me hiciste vivir No quiero recordar No me pidas volver No quiero más llorar Lo que me hiciste vivir No quiero recordar No A tu lado solo hubo sufrimiento Y llanto y llanto y más dolor Pero solita estoy mejor A veces Somos buenos con las personas equivocadas, Charita Porque somos Porque somos La familia La familia Lanza Producciones Alberto Salazar Alberto Salazar Alberto Salazar Alberto Salazar Alberto Salazar Sufrimiento, llanto y dolor A tu lado es lo que yo viví Te enviabas, te burlabas de mí Despreciabas el cariño que te di No me pidas volver No quiero más sufrir Lo que me hiciste vivir No quiero recordar No me pidas volver No me pidas volver No quiero más llorar Lo que me hiciste vivir No quiero recordar Siempre la que te morí infinita De Joey Music Jordi Rivera Siempre para arriba No me pidas volver No me pidas volver No quiero más sufrir Lo que me hiciste vivir No quiero recordar No me pidas volver No quiero más llorar De lo que me hiciste vivir No quiero recordar Y vamos Por Chiclayo Olmoso, Darwin, Pusy, Guay Con transportadores Apex Apache Seguimos avanzando Por toda Latinoamérica Chile Bolivia Argentina Brasil Y todo el Perú La costa, sierra y selva Y esto va a dar asentimiento ¡Siempre para arriba! ¡Siempre para arriba!